que puede acceder de manera masiva a la alfabetización, a la información y al consumo siendo estos tres pilares propios necesarios de la publicidad. Definitivamente, Sheila, esa sociedad, esos productos o servicios son los importantes tú a la hora de ser creativo y desarrollar una estrategia o una publicidad. La verdad que muy contento, Sheila, encantado de estar contigo todos los sábados como siempre, hablando hoy de la publicidad, de parte de la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior, el profesor Giannis Carlos Álvarez se despide. Sheila, y también nos acompañó Ariel Ortega, gracias por haber compartido con nosotros. Sí, gracias a los protagonistas de ULA6, al profesor Álvarez.